Entonces, hombre, no mantengamos esos mitos de la soberanía que se están constituyendo en un bloqueo, en un cerrojo, para replantear ciertas cuestiones. Un Estado federal que se precie, se ha construido desde unidades previas que se reúnen, o se ha construido con sus dificultades como en Bélgica, desde un Estado que se va diferenciando en sus partes, que es también la situación del Estado español actual. Si no hubiera habido Borbones, la situación hubiera sido otra. Pues cualquier concepción federal supone compartir soberanías. Y hay que romper también los tabúes respecto a eso, que impiden replantear la soberanía en este sentido. Por lo tanto, dicho esto, claro, ¿por qué hay que hablar del pacto constituyente y generar una dinámica que en su momento, cuando estén las circunstancias maduras, lleven a eso? Porque tenemos estas dos piezas dogmáticas en la Constitución Española del 78. Un concepto unívoco de nación y una idea mitificada de soberanía. Y frente a eso, pues, recojamos esa soberanía, hagamos la laica, desaclaricemos de verdad las estructuras del poder. Y en todo caso, si queremos empezar a hablar soberanía de nuevo, recojamos, por ejemplo, la sugerencia de tu paisano Ferragioli, cuando habla de devolver la soberanía a los ciudadanos. Ese concepto de soberanía, bueno, como resto, reconociendo su historia y lo que no está resuelto en esa historia, como señala también tu paisano Roberto Espósito, ¿no? Y por ahí, claro, esto no se hace en dos días ni en dos meses, le quiero un recorrido. Pero para ese recorrido, pues, hay que señalar una estrategia y en este caso, si se puede recoger también algo de lo que habéis dicho, algo así como, sí, Alberto, me parece que señalaba esto como, si de momento no podemos llegar a ciertos acuerdos sólidos de largo plazo, hombre, pactemos los desacuerdos, hay que pactarlos y ver cómo nos desenvolvemos con ellos. Y pactando eso, pues, también busquemos salidas a cosas tales como el derecho a decidir. Tema espinoso, ¿verdad? Sin embargo, creo, y puede que aquí entre en parte de las osadías que me atribuyen, que estando cuestionado y, por lo tanto, con déficit de legitimidad del Estado español, digamos, ese déficit no está igualmente repartido por todo el territorio. La conciencia o la percepción de ese déficit se acentúa más en unos lugares que en otros, en unas comunidades que en otras, en unas naciones que en otras. Cataluña, tenéis una clara percepción de ese déficit. Por lo tanto, no se resuelven las cosas haciendo una reforma constitucional que puede que sea insuficiente y haciendo después un referéndum donde se pronuncie toda la ciudadanía española. Si antes, al comienzo del recorrido, pues no tenemos, pues, cierta adhesión, que además genera credibilidad para el mismo proceso por parte de la ciudadanía de Cataluña. Por supuesto, puesto a ejercer el derecho a decidir, pienso que debe ser, bueno, en circunstancias, condiciones amparadas por la legalidad. ¿Cómo se consiga esto? Forma parte del debate actual en Cataluña que tenéis planteado en vuestro mismo Parlamento y, por consiguiente, también no solo en este Parlamento, sino que, de alguna manera, tendrá que llegar a las otras instancias del Estado, sean las Cortes Españolas o sea qué hace el Gobierno de España si alguna vez quiere hacer algo respecto a esto, que es un problema crucial para el Estado y la sociedad española. Por lo tanto, tampoco hay que tener miedo al derecho a decidir. Igualmente, pienso que tampoco hay que identificar precipitadamente derecho a decidir con lo que ha sido la versión estándar del derecho de autodeterminación. Hay matices que permiten, creo, diferenciar a uno y a otro, aunque muchos operen con el derecho a decidir como paso previo a determinada manera de entender el derecho a autodeterminación. Pero no tiene que ser así necesariamente ni por parte de todos. Y en este caso se trata de conjugar el principio democrático y el principio de legalidad para darle la voz a la ciudadanía. En fin, y en esto tampoco hay que ir a autores muy rupturistas o revolucionarios o el mismo Renan en su famoso escrito sobre qué es una nación acaba diciendo que si una provincia, un Estado o, en fin, la unidad ciudadana, que sea política, que fuera, no quiere permanecer en un Estado, hombre, no hay fuerza legítima que le pueda impedir tomar una decisión democrática, que tiene que ser democrática y conforme a derecho. Sí, y que tampoco hay que perjuzgar que el resultado necesariamente va a ser la secesión, pero hay que dar la oportunidad al pronunciamiento de la ciudadanía. Claro, a cualquier consulta o, en su caso, referéndum, hay que ir con buenos argumentos. Y creo que un federalismo plurinacional nos da buenos argumentos, porque aparte de resolver las cuestiones relativas al Estado, en nuestro caso, es lo que concuerda, profundizando la democracia, con lo que necesitan nuestras estructuras municipales, estructuras federalistas y no la reforma que está imponiendo el Partido Popular, por ejemplo, ahora, relanzando las diputaciones, por ejemplo, inventos centralistas del siglo XIX, o el federalismo que es consonante, no solo por abajo con el municipalismo, sino por arriba, con la Unión Europea, que para nosotros es deseable como proyecto colectivo. Por todas estas razones, me decidí a escribir sobre estas cuestiones, con la conciencia de que quizás estemos hablando, dicho paradójicamente, de un imposible necesario. Es difícil, tan difícil que muchos lo ven imposible, pero resulta que es necesario. Si queremos vivir juntos, ganar en democracia, construir ciudadanía, generar nuevas estructuras políticas y una inserción más efectiva y eficaz en los órganos supranacionales, como en nuestro caso es la Unión Europea, en un mundo globalizado. Entonces, como hablamos de lo imposible y necesario, lo que nos queda es apurar al máximo para que lo necesario sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pérez Tapias. Iniciamos, pues, el coloquio. Tenemos media hora para hablar tanto de estas dos últimas ponencias como de las dos primeras, de la primera parte. ¿Lotar? Muchas gracias. No voy a hablar de ninguna ponencia. Me voy a despedir porque tengo que irme a otro evento, pero no quería despedirme, no quería escaparme así nomás. Pero hago un breve comentario. Es la cuarta vez que participo en estas jornadas y la primera vez que no hablamos de Alemania. Así que voy a decir algunas breves palabras sobre Alemania. Porque, bueno, es bastante claro por qué no hablamos de Alemania esta vez. Porque Alemania, sobre todo por las dos grandes guerras del último siglo, ya no tiene o ya no tenía minorías nacionales, para llamarlo así. El resultado de las guerras es que ahora Bélgica tiene una minoría alemana, el resultado es que Italia tiene una minoría alemana austríaca, el resultado es que Polonia existe y que el resultado también no hablamos de Francia, que el Sassi-Lorraine ahora sí forma parte de Francia. Nosotros tenemos una sola minoría minúscula en el norte, la minoría danesa, y tenemos algunas reglas de juego que les dan poder político y todo. Pero lo que tenemos en Alemania ahora es una minoría turca de cuatro millones más o menos. Hay más turcos en Alemania que en finlandeses en Finlandia, eslovenos en Slovenia. Pero obviamente nosotros tenemos la idea dominante que los turcos tienen que integrarse en un Estado nacional alemán donde hay casi 80 millones de alemanes. Apenas se está moviendo un poco en el debate ese tema, pero lo que yo quería preguntar, y después me voy y no voy a poder escuchar la respuesta, lo siento mucho, es que qué pasa en estos casos cuando una minoría no está aglomerada en un cierto territorio, porque los franceses en Canadá están en Quebec, los austríacos, los tirolios o cómo se llama, están en el norte, concentrados, etcétera, etcétera. Pero la minoría turca en Alemania no está concentrada, está concentrada en las zonas industriales, pero alrededor de todo el país. Un poco así también se mencionó para el caso de Canadá, que los nuevos canadienses que no son ni de Francia ni de Inglaterra, también, bueno, no están claramente definidos. El 50% de gente en Bruselas que no viene ni de Flanders ni de Francia. ¿Cómo un Estado federal o no federal puede acomodar estas tendencias de pluralismo nacional no concentrado en el territorio? Bueno, tal vez para el quinto observatorio, ha sido un placer, muchas gracias a todos y espero que esto siga. No solamente hoy, sino el año que viene. Bueno, aparte de la cuestión que ha lanzado Lótar, pues, como decía, seguimos con el coloquio. ¿Quieres formular alguna pregunta? Antes de que yo no la subraya, hay que decir que hay que hablar de Alemania, porque es un problema que planteaste, que en Mein Kampf está claro que la nación es sobra para construir el Estado. El Mein Kampf plantea que el Estado se compromete con la raza y no con la nación y mucho menos con la lengua. Así, para ser alemán no basta hablar alemán, no basta tener el pasaporte alemán, es suficiente tener la sangre alemana. Es la idea básica del Mein Kampf, ha sido expuesta. Entonces, la concentración de la población alemana se produce en parte por las migraciones organizadas por Hitler, atraer a los alemanes de Rumanía al territorio de Polonia de hoy, o en otra parte de este mismo programa lo cumple Churchill al expulsar a los alemanes de la Polonia occidental, de donde yo tengo el lujo de vivir a 100 kilómetros de Berlín, a pesar de mis padres que han nacido a 10 kilómetros del Bof, o del Bif, ¿no?, del antiguo territorio de Austro-Hungria. Previamente, afortunadamente nuestro Estado no se basa en Mein Kampf, sino en la constitución alemana, pero lo que dice es que, bueno, nosotros tenemos el concepto que la nacionalidad depende de nuestra sangre, lamentablemente es así, pero eso ya data de antes de este libro. Y yo, que estoy casado con una persona que nació en Colombia, y entonces era colombiana, cuando ella quiso adquirir la nacionalidad alemana, yo tenía que comprobar que yo era alemán, y tenía que llenar un formulario de cuatro páginas, anotando dónde había vivido mi padre y mi abuelo, padre y mi padre, durante toda su vida. Así que nosotros con esto tenemos un gran problema. Yo no pensaba que yo tendría que pasar por un examen de mi alemanidad y me ofrecieran después un certificado. Yo pensaba de verdad que mi pasaporte era suficiente. Así que, bueno, Mein Kampf yo diría que es un poco aparte, pero claro, tenemos ya una cierta interpretación de qué es la nacional alemana que corre por nuestra sangre, que es del siglo XVIII, y hay que cambiarlo. Bueno, con eso me voy. La nación alemana es cuando Fichte empieza en 1806 a hablar a la nación alemana. Hasta entonces nadie se ocurrió pensar en una nación alemana. Esto es tan simple, ¿no? No, quería decir que no hay solo los alemanes con esta idea del sangre. Las leyes sobre la ciudadanía italiana permiten a millones de argentinos de votar por el Parlamento, con resultados también cómicos. Un amigo de Argentina me ha dicho que en los días de las elecciones italianas en marzo parecía de estar en Roma, porque vota ese partido o ese partido por las elecciones italianas, porque no se puede dar ciudadanía a un albanés que vive en Italia después de 30 años, pero los hijos, ya la quinta generación en Argentina y tienen la nacionalidad italiana. Es un poco extraño, digamos, esa concepción de sangre, que es también en la tradición italiana. Thank you. I wanted to react to the question, but perhaps you want to take more questions first. No? The question that Lothar asked is, you know, obviously very topical. y uno de los mejores mejores expuestos, Will Kimlica, ha intentado proporcionar una respuesta a esto. Y creo que él ha sido muy influyente. Y claro, nadie puede ser perfecto. Will Kimlica es profundamente canadien. So, he's been taken sort of as providing universal answers, which are profoundly inspired by the Canadian experience. And, of course, with time, people think, you know, what he's written is very convincing, but then you've got time to think about some of the difficulties with what he's been saying. And actually, I think he's actually left the field of minority protection. He's working on animal rights right now. So, I think he's basically, you know, decided that he should put his energy somewhere else. But, basically, he would divide minorities into three groups. Again, looking at the Canadian context, and you can see if it applies.